¡Pau Patrón! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! ¡En equipo de aviador! ¡Bien! ¡Asombroso! Gracias por venir, cachorros. ¿Le alcanzas a Woodway? ¡No! ¡Callileta! ¡Los turbos! ¿Y Dani? ¡Es usado Dani X! ¡Cayeron en un cañón en lo alto de la montaña! ¡Por eso este es un rescate aéreo máximo! El cañón es muy estrecho, así que deben bajar en paracaídas para salvarlos. ¡Sky! ¡Tú volarás en el helicóptero máximo y dirigirás a los demás en esta misión! ¡Sí! ¡Esta cachorra máxima va a volar! ¡De acuerdo! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Pau Patrol! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rocky! Usa tu pinza para liberar a Danny de su planeador. Verde es mi color. Rubble, baje en paracaídas hasta los turbos y bajaré el cable. Rubble, a toda velocidad. Muy bien, cachorros aéreos. ¡Vamos! 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 ¡Super paracaídas! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Pinza! ¡Sí! ¡Hola, chicos! Solo pasaba por aquí. Próxima parada, helicóptero máximo. ¡Esto es a lo que yo llamo escalar! ¡Esto es tan extremo! Rubble, ¿has visto a Gagileta? No, no todavía. ¡Oh, si hubiera empacado un rastreador de gallina! ¡Oh, no! ¡Mi balsa se está moviendo! ¡Resista, alcaldesa! ¡Sky, la balsa de la alcaldesa se desliza! ¡Voy en camino! ¡Gracias! ¡Marshall, Zuma! ¡Necesito que lleven a la alcaldesa a la plataforma! ¡Me respaló! ¡Por favor, apresúrense! ¡Yo me encargo! ¡Yo no me encargo! ¡Zuma, usa tus salvavidas! ¡Buena idea! ¡Salvavidas! ¡Lo tengo! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Queda un escalador! ¡O debería decir... ¡Queda una gallina! ¡Ahí están! ¡Una gallina! ¡Una cabra bebé! ¡Y también una cabra mamá! ¡Rider! ¡Si puedes ir por la mamá! ¡Yo iré por la bebé y por gallileta! ¡Lo que digas, Skye! ¡Resiste, mamá! ¡Te salvaré! ¡Pondré este helicóptero en piloto automático! ¡Arriba, pequeñas! ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Y vamos a volar! Gracias por venir, cachorros. Jake y Everest necesitan ayuda para resolver un misterio en la montaña. El quitanieves de Everett se activó solo y no sabemos por qué Tal vez sea un conductor fantasma No lo creo, Rabu, pero lo que sea debemos detener ese quitanieves Para esta misión necesitaré a... Rabu, usa tu excavadora para llevar las bolsas de hojas Las usaremos para hacer una barricada y detener ese quitanieves Rabu, a toda velocidad Y Rocky, usa tus herramientas y habilidades mecánicas para descubrir qué hace que el quitanieves se conduzca solo Verde es mi color Y a detener ese quitanieves Muy bien, Pau Patrol, entra en acción Este control funciona muy bien ahora Quitanieves, detente, viejo Vamos, Tron, te daré una vuelta por la ciudad ¡Oye! Es el quitanieves de Everett ¿Pero dónde está Everett? Estamos justo aquí Y realmente, muy cansados Sube a mi todoterreno, Jake Salta, Everett Gracias Adelante, vamos tras ese quitanieves Miren mi nuevo dron, amigos ¿Qué está pasando? Oye, ¿quién conduce mi camioneta? ¿Qué pasa, alcaldesa Woodway? Mi auto se conduce solo Y mi camioneta decidió hacer entregas sin mí Es casi como si los autos estuvieran siendo controlados, Ryder No es justo, portagatitos Se supone que soy el conductor Debemos de tener esos vehículos fuera de control Chase, Marshall, vengan aquí Encuentren el auto de la alcaldesa y la camioneta del señor Porter Y deténganlos ¡En seguida! Ahí va mi quitanieves ¡Síganlo! ¡Oh, sí! Puede que sea el mejor piloto de drones del mundo ¡Ahí está! ¡Y miren! ¡Ahí está el dron de osado Danny! ¿Por qué mi quitanieves se mueve así? Se mueve en círculos Como el dron que hay arriba ¡Miren! ¡Eso es! El control remoto de Danny debe controlar al quitanieves Y también los otros vehículos ¡Danny, amigo! ¡Apaga tu control! Está muy lejos para escucharnos ¡Sujétate! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Gatitos! ¡Regresen, por favor! No se preocupe, alcalde ¡Lo detendremos! Sky, Danny va hacia la granja de Al Necesito que le digas a Danny que apague su control ¡Entendido, Ryder! ¡Veo a Danny! ¡Muy adelante! ¡Genial! ¡Alcancemos a ese quitanieves! ¡Wabu! ¡Adelántate y usa las bolsas de hojas como barricada! ¡Lo haré, Ryder! ¡Gracias por todo, Rubble! ¡No hay problema! ¡No tan rápido, quitanieves! ¡Buen trabajo, Wabu! ¡Buen trabajo, Wabu! ¡Deja de usar tu control, Danny! ¿Qué? ¡Hes usado Danny X! ¡Danny! ¡Cuidado detrás de ti! Ryder, encontré a Danny Pero no me oye Ve si puedes apagar su controlador ¡Gancho! ¡Oye! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ayuda! ¡Ahí está, Danny! ¡Everest! ¡Acércate y usa tu gancho triple! ¡Lo que digas, Ryder! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Gancho triple! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fui perseguido por un tronco! ¿Cómo sucedió eso? ¿Ah? Se podría decir que todo comenzó con eso ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, cachorros! Los ladridos misteriosos han provocado dos misiones Bueno, eh... ¿Qué hace Ryder ahora? Ryder nos dice qué cachorro necesita y qué va a hacer Ok Mmm... Para rescatar al señor cartero necesitaré... ¡A Marshall! Usarás la escalera de tu camión de bomberos para ayudarlo a bajar del árbol ¡Me pondré en marcha! ¡Eso es muy ingenioso! ¿Lo acabas de inventar? ¡Y a Skye! Necesitaremos tu helicóptero para bajar a la alcaldesa Goodway y a Gallileta al suelo ¡Es hora de volar! ¡Me encanta! De acuerdo Los Pau Patrol están listos para comenzar Tienes que decir ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Sí! ¡Eso! ¡Katy! ¡Pau Patrol! ¡Vamos! 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 ¡Chao! ¡Vamos! 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 Los bajaré a usted ya daquileta en un segundo, alcaldesa Woodway. ¡Arnés! ¡No pude alcanzarlo! Lo siento, alcaldesa. Algo le pasó a mi equipo. Intentaré otra vez. ¡Arnés! Es una broma palusa. ¡Una vez más! ¡Más fuerte! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Enganché la pajilla! ¡No puedo soltarla! ¡Debo hacer algo para ayudar a Skye! ¿Pero qué? ¿Ah? ¿Un gatito ladrando? ¡Sigan con el buen mal trabajo! ¿Y qué es esa placa extraña? El alcalde Handinger debe estar detrás de los rescates fallidos. Tiene un aparato que hace ladrar a sus gatitos. Estas bromas van muy bien. ¡Es hora de que celebremos! ¡Famos, cachorritos! ¡Asustemos al señor Porter para que salga de su cafetería y comeremos bocaditos gratis! ¡Debemos detener a esos gatitos ladradores! ¡Chase! ¡Rocky! ¡Vayan a mi peluquería! ¡Chase! ¡Se hará cargo! ¡Verde es mi color! ¡Me encanta cuando dice sus frases! ¡Aterradores gatos que ladran! ¡Corre! Los gatitos aman estas bolas. Así que, Chase, lánzalas lejos de la cafetería. ¡Entiendo! ¡Lanzador de bolas! ¿Lindos gatitos quieren jugar? ¡Oigan! ¡Vuelvan aquí, perros ingratos! Es decir, gatitos. Rocky, ajusta ese control remoto para que no haga ladridos. ¡Claro que sí! ¡Desarmador! ¡Gatitos! ¡Dejen de actuar como gatitos! Estoy tratando de comer comida gratis. ¿Qué? Los cachorritos suenan como pajaritos. ¡Uf! Así está mejor. ¡Vamos a bajar, señor cartero! ¡Oigan! ¿Puedo controlar mi arnés otra vez? ¡Uf! ¡Arnés! ¡Lo tengo! ¡Muchas gracias, Skye! ¡Aquí tienes, señor Porter! ¡Su cafetería está libre de esos traviesos gatitos! ¡Gracias, Katie y cachorros! ¡Silencio! ¡No voy a conducir a casa con una jaula llena de pájaros! ¡Todos son buenos cachorros! ¡Te guardé un ovillo de lana, Kali! ¡Nadie puede reemplazarte, Kali!